Sobre todo cuando recuerda su invento. En Río Bueno, a 913 kilómetros al sur de Santiago, vive Don Juan Bautista Gómez. El día en que Don Juan Bautista Gómez se elevó en su máquina, todo el pueblo de Río Bueno se volcó en las calles. Era un domingo soleado del año 33. Un día que Don Juan recuerda con todo su brillo y todos sus detalles. Hoy, a los 82 años, y en la misma casa donde concretó su anhelo, lamenta no haber atesorado tan intactos como sus recuerdos los restos de aquella hazaña. Don Juan, ¿esto es lo único que queda del avión? Lo único que tengo yo en mis manos, y lo único que queda porque los otros se llevaban para recuerdos tuyos. Un tensor forjado a fuego es lo único que Don Juan conserva de una avioneta que un día imaginó, que luego construyó íntegramente a mano, y que hace ya 55 años tripuló, cruzando en ella el Río Bueno sobre 2.000 metros de altura. Eso lo hice yo, como se dice, escondida, porque yo no tenía un breve de piloto y no podía volar. Era un suicida, si acaso me ponía yo a hacer eso. Así que lo hice a escondidas. Claro, a escondidas del padre, porque la increíble experiencia de Don Juan impresionó a todo el pueblo y vio que hablar durante años. Sin embargo, para este hombre la aventura comenzó mucho antes. Más bien, el día en que una avioneta militar aterrizó de emergencia en la cercanía de Río Bueno. Y yo como era, tenía la intención de hacer un avión, entonces yo iba a mirar, iba a mirar. Entonces los que estaban ahí cuidándome decían, ¿y usted quiere ir a mirar tanto? ¿Quién lo yo tengo cuando sea grande voy a hacerme un avioncito? ¿Y qué ha tenido usted entonces? Yo en ese tiempo tenía 14 años. ¿Y gracias a esa experiencia después puede hacer un avión? Claro, entonces no estudié ninguna cosa. Después de mucho correr, cuando ya tenía el aparato casi terminado, me llegó de Alemania un libro. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo logró hacerlo? ¿Mirando nada más el avión? Claro, yo iba estudiando moralmente todo lo que tenía que hacer para darle el refuerzo y mantenerlo, que pueda hacer lo que yo estaba pensando. Porque yo decía, si el aparato, las alas no están firmes. De hecho, va a levantarse y se va a desplomar uno al tiro. Don Juan demoró dos años en construir su avioneta. El fuselaje lo armó con varillas de lingue y alambres de acero, que luego revistió con tela de hamburgo. Las alas eran sostenidas por un trípode montado sobre la cabina. Y el motor correspondía a una antigua lancha impulsada a hélice, que un día amarró un manzano para probar su potencia. Una vez lo amarré en un manzano, el motor, con todo su equipo, para ver si eso tenía fuerza. Entonces lo hacía acelerada full y el manzano se iba. Entonces dije, ¿cómo no va a llevar a mí? El gran día en que todo el pueblo se volcó en las calles, el motor logró levantar el avión y sorprender así, incluso al propio Don Juan, que pocas nociones tenía sobre pilotaje de aviones. ¿Y usted se elevó y cruzó el río Bueno? Sí. Esas fueron algunas de las cosas que yo no pretendía hacerlo porque dije, puede ser difícil. Pero cuando ya me vi arriba, enredado que no podía girar, tuve que hacerlo así nomás. Pero cuando quise aterrizar, me tiré muy limpicada. Entonces llegué al tren de aterrizaje, era con un resorte de estirar y el eje cortado. Entonces al aterrizar amortiguaba, porque no tenía embutidores, amortiguaba el golpe y abría el tren delantero un poco para que entonces tenga mayor estabilidad. Pero ¿qué es lo que pasó? Que la punta precisa donde va el resorte de estirar, se estiró demasiado y chocó solo en la tierra porque no tenía el ángulo para que pudiera sujetarlo. Y entonces eso fue lo que me hizo de Caer. Don Juan salvó Ileso de su aventura. Formó una familia de 10 hijos y se dedicó a la mecánica. Sin embargo, nunca abandonó su afán inventor y volcó su ingenio en creaciones menos riesgosas, como esta cortadora de leña impulsada por una bomba de agua. Don Juan la muestra orgulloso, con el mismo orgullo con que evoca cada detalle de su increíble hazaña. Esa que hace ya 55 años hizo historia en el tranquilo pueblo de Río Bueno. Gracias. Gracias.